¡Hola beauties! Hoy les tengo este maquillaje monocromático en tonos peach para primavera Comienzo por aplicar este primer humectante de Too Faced que es el Hangover X Lo voy a aplicar en toda mi cara y luego de aplicar este entonces voy a pasar a aplicar el de Make Up For Ever Step 1 que es específicamente para minimizar los poros, concentrándolo al lado de la nariz, en las mejillas y en las líneas de expresión de la sonrisa Como base voy a pasar a aplicar una de mis favoritas y es la Make Up For Ever Ultra HD en forma de barra o de stick La estoy utilizando en la tonalidad 1, 2, 3 Y la difumino con esta brocha gigante de Tarte Es excelente chicas porque avanza y no deja líneas Paso ahora a corregir debajo de mis ojos utilizando también este concealer de Tarte que es el Tarte Shape Tape Concealer en el tono Light Medium Lo aplico como de costumbre de forma triangular debajo de los ojos para corregir e iluminar y también en el centro de la cara Para sellarlo voy a estar utilizando el polvo Secret Brightening Powder de Laura Mercier Para los ojos solo voy a utilizar la Royal Peach Palette de Kylie Cosmetics Y voy a comenzar por aplicar el color Sorbet como mi tono de transición en la cuenca del ojo desde adentro hacia afuera Como ven voy de poco en poco ya aumentando la intensidad Luego entonces voy a pasar a aplicar el color Peachy Que es como básicamente la estrella del show porque es esa tonalidad Peach que es el look monocromático que estamos buscando Lo voy aplicando de poco en poco difuminándolo muy muy bien y aumentando la intensidad gradualmente De poco en poco como pueden observar aquí Después con una brocha completamente limpia paso a difuminar Ahora voy a aplicar el tono Duchess que es un tono como más metálico Es como Peach pero también al mismo tiempo es como medio Rose Gold y es metálico Y lo voy a aplicar en todo mi párpado móvil Y ahora voy a intensificar el área de la cuenca utilizando la tonalidad Cinnamon Que es también como Peach pero un poco más intenso, un poco más rojiza, con base un poco más rojita Ahora entonces debajo de las pestañas voy a utilizar esa misma tonalidad Cinnamon Y la voy a aplicar en todo mi párpado inferior, en la línea de las pestañas inferiores Y entonces con una brocha lápiz voy a difuminar desde adentro hacia afuera Con este look no quiero un delineado tan intenso por lo que voy a estar utilizando una sombra marrón Y la voy a estar aplicando bien cerquita de la raíz de mis pestañas Solamente para darle un poquito de definición a esa raíz Para ayudarnos a disimular también las pestañas postizas cuando las pongamos Pero nos da definición y no se ve tan tan intenso, tan fuerte y tan marcado como un caray Es mucho más sutil Es tremenda opción para que hay de ustedes que aún no son muy diestras con el delineado Paso ahora a rizar mis pestañas utilizando este rizador de la línea Shiseido Y luego entonces voy a aplicar máscara Voy a estar utilizando la Man Eater Mascara de Tarte Aplico una capa, luego entonces voy a aplicar fosis fuera de cámara Porque ustedes ya me han visto, yo tengo ya un video en el canal Y entonces voy a aplicar delineador negro y la línea de agua inferior y un poquito de la superior Luego entonces bronceo mi rostro, voy a estar utilizando el bronceador MAC Give Me Sun Y lo voy a concentrar en todo el perímetro del rostro, bien cerquita de la raíz del cabello Y también debajo de los pómulos como ven aquí Importante también aplicarlo en esa línea de la mandíbula y un poquito en el cuello Para balancear toda esa tonalidad y toda esa calidez del rostro Como rubor estoy utilizando mi favorito que es el Luminoso de Milani Porque es la tonalidad perfecta con este maquillaje Es en tono como peach o tono coral Así que eleva muy muy bien a este look de los ojos monocromático Y entonces de iluminador voy a estar utilizando el Champagne Pop de Becca Que es así como doradito, un poquito más cálido, un poquito más warm Y luce divino con este maquillaje Lo concentro en la parte alta de mis pómulos y también un poquito sobre las cejas Pero un poquito más en el área externa del rostro Y también en el centro de la nariz Luego entonces paso un Beauty Blender, una esponjita cosmética húmeda Para asegurarnos de difuminar y que se mezcle muy muy bien ese iluminador Como labial voy a estar utilizando el Lip Kit de Kylie Cosmetics En la tonalidad Dirty Peach Y entonces voy a comenzar por utilizar el delineador Como me ven estoy aquí delineándolo Luce divino, es tremendo chicas, se los recomiendo Se los había mencionado en mi video de favoritos Es bien cremoso, bien pigmentado Este delineador luce espectacular Paso luego entonces a aplicar el Liquid Lipstick Voy a dar solamente una capa Pero tratando de darle a lo más pareja posible de lado a lado Y como me ven tomando todo el detalle Y estamos listas Este look en tonalidad es peach, monocromático Así todo romántico Es perfecto para la primavera Y tremenda opción para que a tus tais que tienen bodas en esta época Muchas gracias por verme como siempre No olviden darle like si les gustó el video Y suscribirse al canal Los veo en el próximo ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!